Bueno, chicos y chicas, muy buenos días. Estamos hoy 8 de diciembre del 2020. Felicitaciones, guaguas, que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a iniciar trabajando. Davidcito, ayúdame con tu gorra. Tenga la bondad. Felicitar a los que están bien uniformaditos hoy. Felicitar. Y vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es levantar nuestra lámina. Necesitamos ver que todos tengan el material de trabajo. Levante su lámina, lámina número 30. Debe estar ya lista la lámina número 30. Levante su lámina. Me falta por acá, Valentina. Me falta. No, téngame arriba para ver quiénes tienen. Alejito, su lámina. Póngame en la cámara. Matías, su lámina. Matías Ramírez. Valentina, su lámina. ¿Me decía alguien por ahí algo? Ya, y luego le doy indicaciones. Jesús, su lámina. Me está faltando su lámina. Jesús y me falta Valentina. Matías, su lámina. Levante su lámina, Matías. Y Alejito, su lámina, Alejandro. Ariana, su lámina. Ok, chicos y chicas. Vamos a ver. Céntrame un poquito la cámara, Arianita. Sí. Céntrame un poquito. Ok. Baje su lámina. Muchas gracias. Baje su lámina. Baje su lámina. Lo primero que vamos a hacer, escribir. Vamos a buscar el marcador azul y vamos a poner el nombre y el apellido donde dice nombre. Sí. Hasta eso yo voy a cambiar de cámara. Voy a cambiar de cámara. Y tengo por acá, ya está mi cámara, que no está muy bien centrada, pero ya le vamos a arreglar. Ya. Ya. Estamos por aquí. Por ahí esperamos, ¿cierto? Déjeme dar la vuelta a la compu. No tenemos problema. Ya. Estamos por acá. Ahora ya debe estar con su marcador de color azul para escribir nombre, apellido, grado. Y en la fecha, usted ya sabe, solo pone 08-02. Sí. Guión 08-02. Vamos a ver. Ya. Una vez que estamos todos, observe. Como usted sabe, esta es la tercera unidad en cuanto a textos. Es decir, en textos trabajamos la tercera unidad, pero en portafolio y en Educai tenemos solamente dos unidades. Pero en cuanto a textos. Pero en cuanto a textos, usted ya sabe, tenemos primera, segunda y tercera unidad. Por lo tanto, vamos a iniciar con la tercera unidad que nos dice ahí que es de, 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 de qué no sé. De marcadores. 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 Ya. Lo primero que vamos a hacer es, espérenme un ratito, voy a ingresar. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a pintar. Vamos a pintar de una manera que yo le voy a indicar este ratito. Mire, observe, yo tengo mi cajita de marcadores aquí. Vea, observe, no son marcadores nuevos. Yo ya tenía marcadores antiguos, pero como están guardaditos, mire, están bien cuidaditos. Sí. Vamos a continuar. Yo voy a iniciar con toda la gama de colores a pintar esta carátula. Sí. Luego de pintarla, voy a decorar con las letras, con la fecha de inicio, con la fecha final y con los valores. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, vamos a iniciar. Le dije que vamos a iniciar. Observe, para pintar con marcadores, usted no va a pintar de esta manera. No. Cuidado. No quiero verle pintando así. Usted va a pintar así. Y observe. Una rayita, otra rayita, sí. De arriba para abajo, sin salirse de la línea. Observe. Porque usted tiene que cuidar la punta de los marcadores. Si usted pinta así, en forma circular, como estar con pintura, se le daña su marcador. Sí. Primero que se le daña. Segundo, no le queda bien el pintado. Le queda como mancha. Voy a poner toda la gama de colores aquí en este mandala. Sí. Vamos a poner toda la gama de colores. Así como está en la gama de colores ubicados, así mismo vamos a seguir pintando. Sí. Miren. Para eso debo estar bien concentradita y bien concentradita. Miren. Los primeros dos que pude parece como navidad porque este color verde. Ay, rojo. Y miren, justo coincide porque por aquí tengo otro color, miren, que está seguido y es color rosa. Miren. Yo estoy pintando como está mi gama de colores, ¿ya? Como está toda mi gama de colores voy a poner. Roce, mire, mire, mire el color de fondo que le hice. De fondo. ¿Por qué está haciendo fondo ya? Mire, me decía un niño, ¿y puedo dar la vuelta a la lámina? Claro que puede dar la vuelta. Como usted se ubique mejor, mire. Miren. Ya. Sigo. Recuerde que acabo de pintar y debo asegurarme que el marcador quede bien tapado para que no se nos dañe ni se nos seque la tinta. Sí. Yo espero no tener sorpresas por aquí y tenga un marcador sin tinta por aquí porque como están ya tiempitos aquí guardados, entonces de pronto. Les comento que cuando estábamos en clases presenciales siempre Magui nos daba una cajita de marcadores y esta es una caja de marcadores que Magui nos daba en la escuela para cuando iniciábamos el año. Mire, todavía los tengo, los he ocupado, pero yo los tengo intactos porque siempre los cuido. Usted también debe ser a sí mismo, debe cuidar sus marcadores. Pues mire, se ve. Continuamos. Usted pinta de dónde mejor se ubique, sí, pero de arriba para abajo. Líneas muy pegaditas. Bien pegaditas, mire, sin salirse de la luz. Así usted no estropea sus marcadores. Tengo un color negro y a mí no me gusta pintar mucho el color negro. ¿Le pinto color negro? No, no le pintemos color negro. Porque con el negro solo vamos a repisar, sí. Ya. Ya, entonces ahí vamos rellenando. Dos triángulos de color azul. No, vamos a hacer, un mandala va de muchos colores. Un mandala, por eso es que un mandala nos juega la vista, nos juega la mirada. Si ve que como que se le, como que le da un mayor real, se debe ser de muchos colores, sí. Por eso estoy cambiando toda la gama de colores poniendo aquí. Así, como le va saliendo, vaya utilizando, vaya cerrando, vaya, vea. Y si ya se le acaba toda la gama, pues repítanla, sí. Ya. Tengo el color café también, pero sí le vamos a utilizar al café, sí. Las líneas deben ir bien uniditas, ¿no? Miren. No, puede dar la vuelta al marcador porque se le daña. Miren, yo ya tengo por aquí, le voy a, me faltó uno y voy a ponerle el color, el color, el color. Voy a ponerle el color. ¿Cómo lo de negro? No, 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 el negro, no quiero el negro, no me gusta a mí el negro mucho, pero póngale a usted si a usted le gusta, ya. No hay problema. Yo voy a poner el color rosa por aquí, ya. Voy a repetir el color rosa. Miren. Y así vamos pintando todo, de ahí sí vamos a seguir. Cada figura va a ir de un solo color. Ejemplo, ejemplo. Déjeme ver por aquí. Cada figura, ejemplo, tengo por aquí. Yo voy a poner solo estos, estos, estos. Y miren, esta figurita. Me dejo solo color. Todas. Profe, no se lo escucha. Uy, es que no estoy hablando. A ver, vamos a ver. Ya, todas estas del mismo color. Sí, miren. Ya, profe. Ya acabó. Qué barbaridad, le ganó a la profe. Ya le paso revisando. Sí, miren. Seguimos. Y ya está. Vamos a ver otro color. Vamos a ver otro color. Yo tengo por acá un color naranjita. Naranjita. Voy a pintar toda esta parte que está por aquí, miren. Mira, todo. Usted también vaya. No los mismos colores, pero sí necesito que me pinte con toda la gama de colores. Sí. Toda. Vamos utilizando toda la gama de colores en este mandala. Sí. Tiene que utilizar. Vamos a utilizar pinturas. Sí, también vamos a utilizar. Ya le voy a explicar. Cuando vamos a utilizar las pinturas. Siga, siga pintando. Tenemos solo círculos por ahí. Pero, profe, podemos seguir pintando. Claro que podemos seguir pintando. Todos vamos a seguir pintando. Ya sabe. Un solo color en cada figura. Ahora vamos a los círculos, ¿no es cierto? Ya vamos a los círculos rapidísimo. Ya. Ya le voy a indicar cómo va a utilizar las pinturas. Sí. Ya. Yo tengo por aquí. Voy a pintar los círculos. Voy a ponerle este color verdecito. Así mismo, solo con rayitas tenemos que pintar. Miren, bien uniditas. Para que no se nos dañen los marcadores y también para que nos vaya quedando bonito. ¿Sí ven? Me rellenamos todo. Las líneas deben ser bien uniditas. Ya le explico en dónde vamos a utilizar los lápices de color. Sí. Vamos por ahí. Estamos hasta ahí. Observe. Yo tengo aquí estos espacios, chicos y chicas. Mire, yo tengo estos espacios. Por ejemplo. Tengo por aquí, mire, yo voy a pintar estos espacios. Les voy a pintar con pinturita. Pero una que sé. Me asiente un poquito más. Voy a ponerle amarillo mejor. Ya, mire. Pero va bien asentadita y que parezca marcador mismo. Para yo no gastarme mucho el marcador, también voy a combinar con este amarillo. Mire. Y va quedando como que es marcador mismo. Mire. Pero yo estoy utilizando mis lápices de color. Mire. Porque a veces la punta del marcador es muy gruesa y en estas partes como que es complicado y nos salimos de las líneas. ¿No es cierto, mire? Pues aquí voy a utilizar los lápices de color. Profe, ¿y los que tienen la punta del marcador, punta fino? Hágalos, pero no se me salga de las líneas. Sí, mire. O los que tienen, ejemplo, los marcadores, la punta más gruesa también. O sea, más bonito pintar, pero estos espacios muy pequeños es muy difícil pintar con la punta gruesa, sí. Entonces, ahí me ayudo con las pinturas. Y yo tengo por aquí también, mire. Tengo estos espacios que también le voy a pintar de otro color, pero con lápices de color. Le voy a pintar por ahí, ¿verdad? Ya le indico. Le voy a poner un color, un color, un color. Ayúdenme a usted, ¿qué color? ¿Qué color ponemos por ahí? Ya tengo el verde rosado, me dice. Vamos a ver, ¿y si ponemos un moradito? Póngale usted el color que usted desee. Usted parece que están muchos colores oscuros. ¿Muchos colores oscuros? Vamos a resaltar entonces uno más claro. Entonces, ¿qué vamos a pintar con un rojo, será? También está oscuro. O sea, pintémosle con un rojito, ¿ya? Yo le voy a poner un color rojito aquí, ¿ya? No me gusta este morado, le voy a pintar. Para pintar morado. Ya, entonces, píntele, sí, mire. Para no utilizar mucho el marcador, por aquí le voy a pintar. Rojito. Solo estas partes, ¿sí? Mire. O sea, le puedo combinar, o sea, la una. Dos colores, ¿sí? Sí. Sí, claro. Sí puede combinarle. Sí, hay cómo pintar también espacios grandes con marcador. Sino que, claro, se nos va a gastar mucho más el marcador, ¿sí? Por eso yo también me ayudo con pinturitas por aquí. Para que quede bonito. Recuerde que con las pinturas no debe quedar rayas por ahí. Cuidado. Que quede bien bonito pintado el marcador y con las pinturas nada. No, también debe quedar bonito. Miren, no quedan rayas. Queda bien asentadito como que fuera marcador mismo, vean. Miren. Y tenemos por ahí, ¿ya? Tenemos ya por ahí. Yo le voy a dejar hasta ahí, ¿sí? Voy a continuar. Una vez que tengo hasta ahí, voy a pintar con el color. Ahora sí voy a pintar con marcador, ¿ya? Con marcador el color. ¿Qué color por ahí le pongo? Déjeme ver, déjeme ver. Voy a ponerle el color azul para que resalte un poquito, ¿ya? Y así mismo le vamos rellenando. Ya sabe, con full líneas. Sin salirnos. Si tiene el marcador muy grueso, pues hágale con una pinturita entonces, ¿sí? Ay, ya se olvidó que tenía que pintar la mitad. ¿La qué? Tenía que pintar la mitad de la mandala. Ya me olvidé. ¿Dónde? ¿Ya está pintado, mija? La de la, bueno, la del circo. No, usted tiene que pintar solo la mitad para el otro grado. Sí, ay, ya la mitad para el otro grado, me dice ya, mi amor, ya ni modo. Ya estamos hasta ahí, me voy a quedar como muestra, ¿ya? Para el otro grado, me dice la Naomi. Ya, gracias, Naomi. Ya. Podemos dar la vuelta a la lámina. No es que tenemos que estar estáticos ahí. Mire, yo le voy dando la vueltita. Mire, profe, cómo está quedando. A ver. Muy bien, felicitaciones. Bien. Yo le estoy remedando a usted y me está saliendo bonito. Él está saliendo bonito, muy bien. Mejor que lo de la profe. Muy bien, estamos por ahí. Y así vamos pintando todos los colores, utilizando toda la gama de colores, ¿sí? Vamos a utilizar toda la gama de colores. Y voy a continuar, mire. No, siempre, siempre asegúrese de que su marcador quede bien cerrado. Sí. Vamos a continuar. Chicos, chicos y chicas, tenga la bondad. Esta lámina, una vez que la acabemos de pintar, vamos a continuar. Vamos a continuar decorando con las fechas de inicio, de final de la carácter. Sí. Yo voy a buscar por aquí un marcadorcito rojo para poner ejemplo. En esta parte voy a poner la fecha de inicio. Solo voy a poner inicio. Nada más. Miren, con bonitas letras. Con bonitas letras. Inicio. Y en estos dos puntitos, ¿no es cierto? Y en la parte de acá abajo le voy a poner final. Solo el final. Final. Para lograr escribir todo, ¿ya? La fecha final para tener el espacio. Final. Dos puntitos. Le ponemos la fecha de inicio. También le vamos a poner los valores, chicos. Perdón, perdón. Ya cerré bien. Está por acá. Los valores también le vamos a escribir por aquí. Ejemplo. ¿Cuál era un valor? Ayúdeme. ¿Quién se acuerda de los valores que le dijeron? No nos dijeron ni un valor. ¿En el minuto cívico lo dijeron? No. En el minuto cívico lo dijeron. Yo ahí escuché. Respeto, valor, solidaridad. Empatía, solidaridad y tolerancia. Empatía. Muy bien. Empatía. Tengo por aquí empatía, mire. Y voy a ir decorando. Recuerde que las letras también las puedo dibujar. Voy a dibujar unas bonitas letras. Tengo empatía. Voy a buscar otro color y voy a poner. Más de la empatía. Tengo solidaridad. Solidaridad. Voy a poner un color. Estoy bien. Solidaridad. Me silencia el micrófono, por favor. Por ahí estoy oyendo. Música. Solidaridad. Permítame. Solidaridad. Chicos, se nos va acabando el tiempo. Recuerde que tenemos que hacer dos láminas. Solidaridad. Y por último tenemos también. No se olvide de cerrar bien los marcadores, por favor. Y por último tenemos también el valor de la tolerancia. Sí. El valor de la tolerancia. ¿Qué color le pongo? Tolerancia. Voy a ponerle con el marcador naranja. ¿Qué pasará? Mateo Bolaño se le está dañando el internet. Ya. Tengo por aquí. Le voy a poner el valor de la tolerancia. Tolerancia. Y estamos por ahí, ¿ya? Y así nos queda. No se olvide escribir las fechas, ¿ya? No se olvide escribir las fechas. No se olvide. No se olvide. No se olvide la letra. Yo. Es dibujadita nomás. No tengo mucha letra. Ya. Estamos por ahí. Tolerancia. Tenemos la tolerancia. Y vamos a terminar con toda la gama de colores. Vamos a seguir combinando y seguimos pintando. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente lámina porque ya se nos acerca el tiempo. Miren, tenemos una lámina muy bonita por aquí. Nos dice patchwork. A ver, no puedo pronunciar patchwork. Sí, miren lo que es el patchwork. Tenga la bondad, me va a ayudar, me va a ayudar con la lectura. Me va a ayudar, me va a ayudar, me va a ayudar patchwork. Déjenme ver. Ayúdenme, la Naomi ya nos ayudó la clase anterior. José, ayúdanos, José. El patchwork es un método de costura que consiste en la unión de trozos de tejidos para formar una nueva prenda. Se caracteriza por la creatividad en su diseño, ya que suele utilizar en la ropa utilizada para el hogar, cojines, manteles. Ya, muy bien, gracias. Dice que se utiliza por lo regular para cojines, para manteles. Es decir, yo a esta florcita, si la hiciera en tela, yo la puedo hacer en tela, la puedo recortar y también la puedo pegar. ¿En dónde, por ejemplo? En mi cuarto. En un cojín, en un, qué sé yo, puede decorar una blusa también, en un cojín, en un individual. Mati Caluña, déjenme ver dónde está. Estás con alguien al lado. Ya, razón que yo veo que están al lado. Ya, no hay problema, Mati. Y mi hermano que está aquí pasándomelo. No hay problema, no hay problema. Entonces, chicos y chicas, eso ha sido el patchwork. Dice que podemos, incluso con tejidos también, sí, con tejidos. Usted puede tejer esta parte, esta parte puede tejer y pegar, sí, ya. Es como decir, muchas veces decimos un parchecito, sí, un parchecito. Ya, lo que vamos a hacer primero es. La pregunta. Dígame. No entendí bien a la pregunta. ¿Cuál pregunta? Esa, decora con marcadores de color el dibujo de un modelo de patchwork. Un molde, eso le decía. Por ejemplo, este le puedo hacer como un moldecito. Eso le decía, este puedo hacerle un moldecito. Le puedo recortar. Si la hacemos en una telita, le podemos recortar y le podemos sobrepegar a algo, ya sea a una blusa, a un cojín, a un, ¿qué más? A una almohada, a una funda de almohada, eso. A un tapete. ¿Estamos claros, chicos? Eso es. Dice, decora con marcadores de color el dibujo de un molde de patchwork. Entonces, tenemos acá ya. Lo primero que vamos a hacer, guaguas, lo primero que vamos a hacer es a decorar, a pintar con los marcadores. Y aquí también voy a pintar con los marcadores. Observe. De diferentes colores. Usted puede poner. Voy a poner aquí color amarillo. Así mismo, pinta. De arriba hacia abajo con líneas. No me hará esto. Cuidado. De arriba hacia abajo, sin asentar mucho. Sin asentar mucho. Por aquí también voy a buscar, voy a un color rojo. Yo le voy a poner. Si usted no quiere poner los mismos colores, pues póngale otro color, no hay problema. Tengo un color rojo por aquí. Y mire, voy a pintar estas partes. Mire cómo va pintando. Solo líneas, pero bien uniditas. Y así no. Ni gasta mucho marcador, ni daña los marcadores. Mire. Igual, vamos a pintar todos. Así mismo puedo darle la vuelta, no hay problema. Las líneas pueden ser inclinadas, rectas, como usted se acomode mejor, pero siempre van uniditas, ¿ya? Profe, le podemos hacer las líneas, pero rápida. Pero es que para que le salga bien, hijo, para que no se le dañe el marcador también. Esto dice usted, no. Debe ir así despacio. Si no, le sale como muy manchado y se le pasa al otro lado también. Mire. Profe, ya es aquí en cartulina reciclable. Ya, muy bien. Estamos por ahí. Luego vamos a continuar. Ahí sí, vea usted el color que usted desee pintarle. Le vamos a poner, yo le voy a poner un color, un color. ¿Qué color le ponemos ahí? Verde. Un color verde. Muy bien. Pero yo le voy a poner un verde claro. Ejemplo, por aquí le voy a poner un verde claro. Así mismo, mire, de arriba hacia abajo, vea. De arriba hacia abajo, con mucho cuidado de no salirme. Bien. Porque si usted pinta así, le queda, a más de quedarle feo, dañe el marcador. También se le, se le acaba rapidísimo la tinta. Bien. Profe, ese verde le podemos poner celeste. Póngale, ya no hay problema si no tiene el verde. O póngale el otro verde para que no quede el mismo. Eso ya lo tiene que ver usted, ¿ya? Chicos, también podemos hacer un fondo. Ya le voy a enseñar un fondo. Como que le voy a hacer un piso. Veamos cuántos minutos nos quedan. Estamos sobre el tiempo, guau. Miren, yo voy a hacer un fondo. También puedo hacerlo. Ejemplo. Para hacerle el piso. Verá lo que voy a hacer. Para hacerle el piso. Puedo poner por aquí. Por aquí me encontré un papelito yo. Observe. Voy a ponerle recto. Por aquí. Y voy a hacerle, mire. Mire, mire. Puedo hacer esto, mire. Papelito. Es como que tiene usted una regla. Mire. 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 Sí. No, Fija, dice el diseño en la flor. Muy bonito. Me sale hermoso. Ay, qué lindo. Qué bueno. Sí. Dice. Ya vamos a... Espérame. Ya. Dice el tipo triángulo. Mire, usted puso el papelito así. Es como poner una reglita, mire. Vea cómo nos quedó. Sí. ¿Ve cómo nos va quedando? Así se ven, ¿no es cierto? Así. Y así vamos pintando todo, chicos y chicas. Y estamos finalizando. Se nos acaba el tiempo. Paso revisando. Yo lo estoy también haciendo. Paso revisando. Un tipo de grados con marcador. Ya. Ah, también para degradar, luego le voy a enseñar cómo degradar. Sí. No lo hago todavía, ¿ya? Muy bien. Ya, felicitaciones. Muy bien. Voy a continuar revisando.